Má, estoy pensando en irme de casa. ¿De veras? Pero tranquila, sería por un tiempo nomás. ¿Y por qué? ¿Por qué me voy de casa? No, que por qué por un tiempo nomás. Trident, el mundo necesita un refresh. Fragancia intensa como un tatú en la piel y 48 horas de protección. Mi fragancia, mi obama tatú. La seducción se apodera de ti con el sabor de canelitas marinela. Seduce a tu antojo con canelitas marinela. Mexicanos expresamos la gripa de varias formas. Está la nariz trompeta, la fiebre chile picante y el dolor de cabeza de telenovela. Y ahora puedes contar con Big Act 7, el poder de Big en una tableta. Para el alivio 7 en uno de los síntomas de la gripa. Big Act 7, el poder de Big contra la gripa. Y cuando la gripa no me deja dormir, cuento con el nuevo Big Pirena Noche. Su fórmula antigripal de mayor potencia alivia los síntomas de la gripa y te ayuda a dormir sin interrupciones. Big Pirena Noche. Salvo multiusos limón bicarbonato. Ahora con fórmula mejorada. Deja tus pisos brillantes, arranca la grasa y también saca la mugre dejando tu ropa limpia y fresca. ¡Pruébalo! Este buen fin has match con Movistar. Estrena en Moto E20 liberado. Hasta 24 meses de financiamiento. Desde $299 pesos. Incluye plan Movistar. ¿Cabello de salón todos los días? Nuevo acondicionador diario 3 Minute Miracle de Pantene. Con colágeno y aceite de macadamia. Penetra profundamente reparando el daño de tres meses en solo tres minutos. Para un cabello sin frizz y lleno de vida. Prueba toda la línea 3 Minute Miracle de Pantene. ¡Buscan mi bolsillo! Old Spice Fresh. Old Spice te refresca en momentos extremos. ¡Ah! Hueles muy fresco. Cuando afeito mi zona íntima, quiero sentirme segura y protegida. Uso la nueva Gillette Venus especial para el área íntima. Su exclusiva barrera protectora. Diseñada contra cortes y vellos enterrados. Cuida mi piel dejándola suave. Nueva línea Venus íntima. Un cuidado especial para mi piel. ¿Qué te he puesto te gustaría tener? Director global. Y me encantaría que mi oficina tuviera vista al mar. Me gustaría un helicóptero. Es que odio el tráfico. Ojalá todo fuera tan fácil de personalizar como tu pizza en Little Scissors. Con el nuevo Pizza Portal, crea tu pizza con los ingredientes que más te gusten y recógenla en la tienda. La pizza que quieres al precio que amas. Solo en Little Scissors. Pizza, pizza. Fin irresistible Walmart. Reclinable Mainstays para dos personas a solo $8,990 pesos. Además, aprovecha hasta 18 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes. Kia Forte. Disfruta el viaje. Kia. Movement that inspires. Para aliviar rápido la tos, prueba el jarabe 44 de Vic, que cubre los receptores de la tos en la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Prueba Vic. Toma mi mano. Espera, ¿por qué sudas tanto? ¿Usaste el nuevo Old Spice Extreme Protect? Por supuesto. Aquí dice que Old Spice tiene protección avanzada contra el sudor. Dámelo. ¡Volta el desodorante! ¡Volta el desodorante! Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país. Recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México. Y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. En la Cámara de Diputados reconocemos el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia. Porque es una prioridad. Hemos aprobado que el uso de toda sustancia corrosiva en cualquier acto violento provoque o no lesiones en contra de una mujer se considere delito grave. Por lo cual se impondrán penas más severas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Ahorra de verdad en el fin irresistible y ponte la verde. Disfruta esta temporada al precio más bajo de todos. ¡Córrele! En tienda y en línea. ¡Opecó, opecó! Aviso importante. ¡Agua! Con la tormenta de descuentos del Buen Fin en Mercado Libre. Hasta 55% de descuento en el Buen Fin. El clima perfecto para comprar en Mercado Libre. ¡Comprenla! ¡Mercado Libre! Llegó la hora de estrenar. Aprovecha las ofertas irresistibles este Buen Fin. Hasta 45% de descuento en abono semanal. Y desde 0% de enganche. Del 18 al 21 de noviembre en Agencias Itálicas. Haz la gran jugada en el Buen Fin y personaliza tu plan con AT&T. AT&T. El mejor fin está en Electra. Vive el mejor entretenimiento en casa con la última generación de consolas. Llévate una Xbox Series S, la Xbox más pequeña y poderosa del momento. Con 512 gigas de almacenamiento a solo 5,999 pesos. O 115 semanales. El mejor fin está en Electra. Con Electra tu familia vive mejor. Nuevo Hyundai HB20 2023. Define el cambio. El segundo al 70% en llantas, pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, shampoo y acondicionadores, pantene, head and shoulders, el beat y fructis. Soriana, la de todos los mexicanos. Las mejores promociones de Buen Fin están en Suburbia. En ropa, calzado y accesorios, 30% de descuento. Y hasta nueve meses sin intereses. Este Buen Fin estrena más en Suburbia. Las mujeres vivimos el color intensamente. Cuando reímos, cuando creamos, cuando triunfamos. Y ahora, el nuevo Palette nos hará vivirlo al máximo. Su avanzada fórmula con sistema 3 veces cuidado antitaño nos da intensidad de color por 10 semanas. Dejando el cabello vivo por más tiempo. Palette de color vivo. Ahorra de verdad en el fin irresistible y ponte la verde. Smart TV Samsung de 40 pulgadas a 4,890 pesos. En tienda y en línea. Bódeca Aurelán. El fin más largo está en el Palacio. Noviembre 18 al 21 de 2022. Soy totalmente Palacio. Vamos David. Llevas dos horas en la cola. Basta ya. Mira aquella barrera. Te escabulles y vas por el salto de la victoria. Vamos, dale, dale. De cara al piso. Al menos fue un buen revolcón la vida. Para que todos aplaudan. No te calientes, refrescate. Sofía y Daniel acaban de mudarse. Y las ofertas del Buen Fin les cayeron como anillo al dedo. Ahora sí. Hogar, dulce hogar. ¡Provechito! Aprovecha las ofertas del Buen Fin y recuerda, ya puedes pagar con efectivo en tiendas. En el fin irresistible de Sam's Club. Smartphone Samsung Galaxy A53 5G desbloqueado a $7,499. Pagando en una exhibición. Solo en Sam's Club. En el mejor fin, te llevas más. Aprovecha los meses sin intereses que te da tu tarjeta de crédito oro de Banco Azteca. Así que no lo pienses más y consiente de comprando todo lo que siempre has querido. Más que merecido, ¿no? Obvio. Úsala. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. En el fin irresistible de Sam's Club. Lo especial, se vuelve irresistible. Motocicleta itálica DT-150. Modelo 2023 de $23,990. A solo $18,990 pesos. Además, 18 meses sin intereses y 3 mensualidades en tarjeta de bonificación. Solo en Sam's Club. Hola. Hola. ¿Ya conoces lo que tiene Total Play para ti en este buen fin? No. Tienes 150 canales, 100 en HD. Ok. 50 megas extras para navegar. ¿En serio? Un servicio de televisión adicional. Wow. Y por tiempo limitado, un Wi-Fi Pro sin costo por cuatro meses. Wow. ¿Ves? Una promo que sí es promo. Sí. Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play. Ahorra de verdad en el fin irresistible de Bodeja Ahorrera. Horno con freidora de aire Holstein de 12 litros a $1,990 pesos. Exclusivo en línea. Bodeja Ahorrera. El mejor fin está en Electra. Corre a tu tienda más cercana y llévate con Telcel un Motorola G71. Por solo $75 pesos semanales. No lo puedes dejar pasar. El mejor fin está en Electra. Con Electra, tu familia vive mejor. ¿Auto nuevo, joven? Me lo gané por comprar mi cel a crédito. Compra crédito y participa para ganar un auto diario. Entre más compres, tienes más posibilidades. Fin irresistible Walmart. Batería Atefal de 25 piezas a solo $1,990 pesos. Además, aprovecha hasta 18 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes. En el mejor buen fin de Liverpool, aprovecha hasta 50% de descuento en colchones, sábanas y edredones. Liverpool es parte de mi vida. Con Banorte, dale un buen fin a tu dinero. Obtén tu crédito PYME con hasta 0% de comisión. Más tasas especiales. Solicita tu crédito en tu sucursal Banorte más cercana. Banorte, el Banco Fuerte de México. Ahorra de verdad en el Fin irresistible y ponte la verde. Smart TV Finis de 32 pulgadas con Roku TV, $3,390 pesos. En tienda y en línea. ¡Vodeca, aburrera!